Amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a Fútbol Más. Es bien sabido que cuando se gastan muchos millones en fichajes hay muchas probabilidades de que se conquisten títulos nacionales. Los dos mejores ejemplos son los clubes bajo el mando de los jeques asiáticos, el Manchester City y el París Saint Germain. En sus respectivos países antes de los petrodólares eran media tabla, pero después de la inversión consiguieron ser multicampeones. Sin embargo, en la Champions es a otro precio. El gastar una millonada en fichajes no te garantiza nada. En este video precisamente veremos 7 casos de clubes que se gastaron una fortuna en determinada temporada, pero su rendimiento fue un auténtico fracaso, algo que no solo le sucedió a estos clubes beneficiados de los petrodólares. También en esta lista hay clubes tradicionales que despilfarraron una fortuna en determinado mercado y aún así fueron un fracaso en dicha temporada. Acompáñame a ver entonces estas 7 historias donde la chequera no pudo garantizar el éxito en el torneo de clubes más importante de Europa. Sin más, espero estés cómodo y lo disfrutes. OneFootball te trae la Copa Libertadores y la Sudamericana como nunca la habías visto. Con su nueva función podrás ver videos al instante de todos los partidos, las mejores jugadas y de todos los goles. La aplicación la descargas completamente gratis con este código QR o con el enlace que te dejo abajo en el comentario fijado. Escoge tus clubes y jugadores favoritos, mantente al tanto de las últimas noticias, mira los videos más relevantes y sé parte de la gloria eterna de tu equipo. Apóyame y descárgala ya. En verano del 2015, Luis Van Gaal se disponía a dirigir su segunda temporada en los Red Devils. Para ese mercado, los dueños norteamericanos del equipo le pusieron a su disposición un presupuesto importante para enfrentar la Premier League, pero sobre todo la Champions a la que regresaban después de un año de ausencia. El entrenador neerlandés fichó a 5 jugadores siendo los más destacados, su con nacional de 21 años Memphis Depay comprado al PCV Eindhoven en 34 millones de euros. El medio centro francés de 25 años Morgan Schneiderlin comprado al Southampton en 35 millones. Y la contratación principal fue la del centro delantero francés de 19 años Anthony Martial comprado al Mónaco en 60 millones de euros. En total, el United se gastó 156 millones, siendo el segundo club de Europa que más gastó en esa temporada. El rendimiento de los Diablos Rojos en esa campaña 2015-2016 en la Champions League fue para el olvido. En primera fase se ubicaron en el asequible Grupo B compartido con el Wolfsburgo, el PCV Eindhoven y el Seska Moscú. El United era el claro y gran favorito del grupo, pero su nivel solo le dio para ocupar la tercera posición con 8 puntos, siendo superado por el club alemán y el club neerlandés, que le ganaron los cupos para los octavos de final. Luego fueron relegados a la Europa League, donde cayeron en octavos de final frente a su archirrival Liverpool con un global de 3 a 1. De aquella forma, el United de Van Gaal con una inversión de 156 millones de euros cayó frente a clubes muy inferiores en presupuesto. El Wolfsburgo gastó en ese mismo mercado 68 millones y el PCV solo hizo fichajes por 20 millones. En verano del 2016, Manchester City fichó el entrenador catalán Pep Guardiola que llegó con una lista de deseos, que el arca de los jeques Emiratíes hicieron realidad. Los tres principales fichajes para esa campaña 2016-2017 fueron el centro delantero brasileño de 19 años Gabriel Jesús comprado al Palmeiras en 32 millones de euros, el extremo izquierdo alemán de 20 años Leroy Sané comprado al Schalke en 52 millones de euros y la principal contratación fue la del defensa central inglés de 22 años John Stones comprado al Everton en 56 millones de euros. Aparte de ellos, el City fichó otros 7 jugadores como el caso de Gundogan, Bravo y Sinchenko. En total, los citizens gastaron 215 millones de euros, siendo el club europeo que más dinero gastó en esa temporada. Su rendimiento en la Champions en esa campaña fue un total fracaso. En primera fase tuvieron un rendimiento bastante discreto. Ocuparon la segunda posición con 9 puntos, superados por Barcelona en 6 puntos, pero igual consiguiendo el cupo a los octavos de final. En esa fase siguiente enfrentaron al Mónaco de Jardín con el que protagonizaron una llave inolvidable. En el Etihad ganaron los de Guardiola 5-3 pero en la vuelta en el Principado cayeron 3-1, para un global de 6-6 definido a favor del club Monegasco por la regla del gol visitante. De esta forma, el Manchester City con una inversión de 215 millones de euros cayó frente a un Mónaco que solo gastó 51 millones en esa temporada. Continuamos con la fracasada campaña del Paris Saint-Germain en la temporada 2017-2018. En verano del 2017, Unai Emery llevaba un año al frente del club parisino. En la campaña anterior, el Paris Saint-Germain había caído eliminado frente al Barcelona y para colmo perdió la liga francesa frente al Mónaco. A pesar de este fracaso, los jeques cataríes confiaron en el entrenador vasco y decidieron poner a su disposición un gran presupuesto con el que rompieron el mercado. En verano del 2017, ficharon a Neymar de 25 años pagando su cláusula de rescisión al Barcelona en 222 millones de euros. Una cantidad jamás pagada antes por un jugador de fútbol, que inevitablemente aumentó los valores del mercado mundial. Para completar en ese mercado, el Paris Saint-Germain también fichó al joven francés de 18 años Kylian Mbappé, pero bajó un préstamo con opción de compra obligatoria, una figura implementada para evitar sanciones del fair play financiero, y por la que evitaron también ocupar los primeros puestos de este top. Pues recordemos que un año más tarde en 2018, le pagaron 135 millones de euros al club Monegasco por el atacante francés. El rendimiento del Paris Saint-Germain en la Champions en esa campaña 2016-2017 fue un fracaso. En primera fase, como de costumbre, tuvieron un gran rendimiento, superando cómodamente al Celtic y al Anderlecht, y superando también en diferencia de goles al Bayern Múnich, por lo que lograron el liderato del grupo. En octavos de final, se enfrentaron ante el que era el vigente campeón Real Madrid. En la ida en el Bernabéu cayeron 3-1, y en la vuelta en el Parque de los Príncipes volvieron a caer 2-1 para un global de 5-2. De aquella manera, el Paris Saint-Germain con una inversión de 238 millones de euros, cayó en la tempranera fase de octavos de final, frente a un Real Madrid que solo gastó 41 millones en ese año. Seguimos con el Atlético de Madrid y su rendimiento en la campaña 2019-2020. En verano del 2019, el colchonero tuvo el mercado con mayores movimientos de su historia. Por un lado, hicieron grandes ventas como la de Griezmann al Barcelona en 120 millones de euros, Lucas Hernández al Bayern Múnich en 80 millones y la de Rodri al Manchester City en 63 millones. Pero esas bajas las equilibraron haciendo compras también bastante importantes. Las tres más relevantes fueron las del defensa central español de 24 años Mario Hermoso, comprado al español en 25 millones de euros. La del medio centro ofensivo español de 24 años Marcos Llorente, comprado al Real Madrid en 30 millones. Y la contratación más importante fue la del media punta portugués de 19 años Joao Félix, comprado al Benfica en 127 millones de euros. Aparte de estos fichajes, el Atlético hizo otros 5 donde se destacan el inglés Kieran Trippier y el brasileño Renan Lodi. En total, el club colchonero gastó 245 millones de euros, siendo el tercer club que más dinero gastó en ese año. El rendimiento en esa campaña en la Champions League fue el siguiente. En primera fase, tuvieron un desempeño discreto ocupando la segunda posición con 10 puntos, superando al Bayer Leverkusen y al Lokomotiv de Moscú, pero perdiendo el liderato con la Juventus que sumó 16 puntos. En octavos de final, el Atlético tuvo una gran prueba frente al Liverpool, vigente campeón de la competición. La serie empezó en el Wanda Metropolitano, donde el Atlético ganó por la mínima diferencia. Y en la vuelta en Anfield se impuso 3-2, donde de forma contradictoria la gran figura fue O'Black, que en ese día hizo intervenciones providenciales que evitó una goleada de los rojos. Pero en cuartos de final a único partido en Portugal, el Leipzig puso en evidencia al equipo del Cholo y los venció 2-1. De esta forma, el colchonero que gastó para esa temporada 245 millones de euros quedó eliminado frente al club alemán que solo gastó 77 millones en ese año. En verano del 2018, la Juventus conseguía su séptima corona consecutiva de la Serie A bajo el mando de Massimiliano Allegri. Sin embargo, ese éxito seguía sin ser trasladado a la Champions League, donde reciente habían perdido las finales del 2015 y 2017, y ya en ese momento se ajustaban 22 años sin ganarla. Para esa nueva campaña 2018-2019, la directiva bianconera decidió poner a disposición de Allegri un presupuesto importante en fichajes jamás visto en el club. En ese mercado, el entrenador italiano fichó 7 jugadores, de los cuales los 3 más costosos fueron el extremo derecho brasileño de 27 años Douglas Costa, comprado al Bayern Múnich en 40 millones de euros. El lateral derecho portugués de 24 años Joao Cancelo, comprado al Valencia en 41 millones. Y el fichaje más importante fue el de Cristiano Ronaldo de 33 años, comprado al Real Madrid en 117 millones de euros. El fichaje del atacante luso era de gran ilusión para la Juventus, entendiendo el gran protagonismo que tuvo en el Real Madrid con el que recién había conquistado 4 Champions League en los últimos 5 años. En ese momento estaban fichando no solo el máximo goleador de las últimas versiones de la Champions, sino al máximo goleador histórico de la competición. En total, la Juventus se gastó en ese mercado la suma de 263 millones de euros, siendo el club europeo que más dinero gastó en ese año. El rendimiento de la Juventus en esa campaña 2018-2019 fue el siguiente. En primera fase fueron los líderes del grupo H con 12 puntos, superando al Manchester United, al Valencia y al Young Boys. En octavos de final se enfrentaron al Atlético de Madrid. En la ida en el Wanda Metropolitano perdieron 2-0. Y en la vuelta en Turín hicieron la remontada ganando 3-0 para un global de 3-2. En cuartos de final enfrentaron al Ajax. El club italiano era claro favorito para avanzar a semifinales, pero aquella camada de jóvenes talentosos bajo el mando de Ten Hag tenían preparado varias sorpresas. En la ida en el Johan Cruyff Arena empataron a un gol, un resultado bastante a favor de la Juventus que cerraría la llave en su casa. Sin embargo, en la vuelta en Italia, contra todos los pronósticos, el Ajax se impuso 2-1 cerrando la serie 3-2 a favor, eliminando de aquella manera a la gran favorita Juventus. De esta forma, el bianconero que gastó para esa temporada 263 millones de euros, quedó eliminado en cuartos de final frente al Ajax, que solo se gastó en ese mismo mercado 45 millones. En verano del 2019, Real Madrid finalizaba una desastrosa temporada. La salida de Zidane y Cristiano Ronaldo pasaron facturas. Los goles del portugués no hubo quien los hiciera y Zidane tampoco fue bien reemplazado, al menos si por resultados se refiere. Lopetegui inició la campaña, pero por malos resultados solo permaneció 4 meses en el cargo. Luego fue reemplazado por Santiago Solari quien logró subir el nivel del equipo, consiguiendo el mundial de clubes de ese diciembre de 2018. Pero en adelante fue incapaz de conseguir algún otro título. Antes de finalizar aquella campaña, Solari fue despedido y para su reemplazo regresó sin Edín Zidane. Para ese mercado de verano del 2019, Florentino Pérez puso a disposición de Zidane el presupuesto de fichajes más alto en la historia del club con el que compraron 7 jugadores, de los cuales los 3 principales fueron los del defensa central de 21 años, Eder Militao, comprado al Porto en 50 millones de euros. El centro delantero serbio de 21 años, Luka Jovic, comprado al Eintrans Frankfurt en 60 millones. Y la contratación principal fue la del extremo izquierdo de 28 años, Eden Hazard, comprado a Chelsea en 115 millones de euros. En total, el Madrid gastó en ese mercado la impresionante suma de 353 millones de euros, siendo el club europeo que más gastó para esa campaña. El rendimiento del merengue en esa temporada de Champions 2019-2020 fue el siguiente. En primera fase, ocuparon la segunda posición del grupo A con 11 puntos, superando al Brujas y al Galatasaray, pero perdiendo el liderato frente al Paris Saint-Germain. En octavos de final, se cruzaron frente al Manchester City de Guardiola. En la ida en el Bernabéu contra muchos pronósticos, perdieron 2 a 1. Por la pandemia, la vuelta fue 5 meses después en el Etihad, donde los de Guardiola repitieron la dosis, ganando 2 a 1 para un 4 a 2 en el global. De esta forma, el Madrid que gastó para esa temporada 353 millones de euros, cayó en la tempranera fase de octavos de final frente al City, que gastó 160 millones. Aunque si miramos el presupuesto que ambos clubes habían gastado hasta ese momento, en las últimas tres temporadas, estaban empatados desde verano del 2017 hasta enero del 2020. Ambos clubes en ese periodo de tiempo gastaron 555 millones, siendo superior el Madrid por solo 140 mil euros. En verano del 2017, como lo vimos en un punto anterior, en Barcelona no se esperaban que Neymar, su segunda máxima figura del equipo, iba a ser arrebatado por el Paris Saint-Germain, que pagó su cláusula de rescisión en 222 millones de euros. El lado negativo del asunto fue que la famosa MSN perdió una de sus piezas, pero el lado positivo era la millonada que le entró al club. Sin embargo, esos recursos no fueron gastados de la mejor manera. La cuestionada directiva de Bartomeu decidió gastarse todo ese dinero e incluso mucho más, una decisión no muy inteligente teniendo en cuenta que en ese año los precios se habían inflado. En el mercado de verano del 2017, Barcelona compró 5 jugadores, siendo los dos más importantes, el medio centro brasileño de 29 años Paulinho, comprado al Guangzhou Evergrande en 40 millones de euros, y el extremo derecho francés de 20 años Ousmane Dembélé, comprado al Borussia Dortmund en 130 millones. Hasta ese momento, el azulgrana ya llevaba 223 millones gastados, pero la cuenta de esa temporada no paró ahí. En el mercado de invierno DS 2017, ficharon al defensa central colombiano de 23 años Jerry Mina, comprado al Palmeiras en 12 millones de euros. Y la contratación principal de esa campaña fue la del medio centro ofensivo brasileño de 25 años Philippe Coutinho, comprado al Liverpool en 145 millones de euros, en lo que fue la segunda transferencia más cara de la historia hasta ese momento. En total, en esa temporada, el club catalán se gastó la brutal cifra de 380 millones de euros. El rendimiento de los culés en Champions en esa temporada 2017-2018 fue el siguiente. En primera fase, como de costumbre, tuvieron un gran desempeño, liderando el grupo con 14 puntos, superando a la Juventus, el Sporting de Lisboa y el Olympiacos. En octavos, enfrentaron al Chelsea de Antonio Conte. En la ida en Stamford Bridge, empataron a un gol. Y en la vuelta en el Camp Nou, ganaron 3-0. En cuartos de final, enfrentaron a la Roma, donde obviamente, el azulgrana era claro favorito a conseguir las semis. Y por lo menos en el partido de ida, así lo demostraron. Ganaron en el Camp Nou con un contundente 4-1, que invitaba a pensar que la vuelta en Italia sería de solo trámite. Sin embargo, aquel día en el Estadio Olímpico de Roma, el club local tuvo uno de sus mejores partidos en la historia de la competición. Y le remontó la serie al club culé, derrotándolo 3-0. Para un global de 4-4, definido a su favor por la regla del gol visitante. De esta forma, Barcelona, que se gastó la brutal cifra de 380 millones de euros, cayó en cuartos de final frente a la Roma, que solo gastó en ese mismo año 91 millones. Hay que hacer la anotación que Coutinho no pudo jugar la Champions en esa campaña con el Barcelona, debido a que jugó la primera fase con Liverpool. Sin embargo, la siguiente campaña 2018-2019, ya con todos los fichajes, el azulgrana tampoco pudo acabar con su sequía en el campeonato.